No creas de lo que se diga nadie, nunca, nada Casi todo es verdad Tengo más de mil camas en esta ciudad dormida En la que una papelera soy mi mesilla de noche Y las farolas se conforman con parecerse las estrellas Camino por la acera sin vida Llevando mis escasas pertenencias en un carro Que quizá en otro tiempo llenó despensas de familias con más suerte que la mía Soñaba tu hija entre todo aquello que nos situaba como entre pared y espada Entre aquel mundo sin casqués de esta lengua terrible monosilavica Bajo un sauce que ya no lloraba y en nuestra lengua me decía Que no eran verdad ni el ermitaño, ni la vía sin tren le cheviné O que África dejó de soñar en Villaurván Ni la fama sin llambas quizá pleuré abandoné Desde el clínico de un otro monte francés sin tanta mierda Y si cierro los ojos Aún puedo verme en el panteón de la guillotilla tendida Sobre millares de franceses muertos Lugar único de posible alivio Todo atisbo de lamento Sigilo, hay soldados en tu olvido De caramelo ávidas declaraciones universales y flores de amianto ¿Contendrá también las alas del caballo herido O en su defecto el rayo que se hizo iris atravesando el cristal? A ratos por supuesto que duele y mucho a veces terco y vacío Callar de nada si nadie, así es que no sabemos Y crece el zumbido gigante entre las efímeras huellas Pero sin él nada sabríamos No habría cadenas ni marismas Sin acantilados posibles que se abrieran al mar Ni noches que colmaran de términos el día Que venga la tormenta y se nos une este baile ¡Qué baile sin que importe nadie! ¡Qué baile y qué baile sin que importe nadie! ¡Qué baile y qué baile! que baile, que baile, que baile, que baile, de todos modos que si no es un buen final es que quizá no era final del todo